En comparación de cuando nos fuimos del gobierno allá en 1999, la planta de personal se incrementó en más de 7.500 empleados. Que en razón de los 30.000 pesos promedio con cargas sociales que cobra un empleado, nos da 230 millones de pesos por mes. Hay gente que entendió, no es mi caso, entendió que trataba de proteger las dificultades que ha habido, un poco como adjudicándolas a las responsabilidades que tienen los sueldos dentro del esquema general de los gastos, recursos de la comuna. Así que lo primero que nos gustaría es subrayar claramente eso. Es cierto lo que dice el intendente que estaba en un momento, llegó al 70% del total de los recursos, el gasto en personal, y cuando dice que fue reducido al 60%, nosotros lo que queremos agregar es que se redujo a mucho más que eso. Nosotros ya veníamos diciendo que estaba por debajo del 55%. En el primer trimestre, y con precisión, o sea, entre enero, febrero y marzo, el gasto en salario fue de 799 millones y la recaudación fue de 1.515. Eso significa, millones también, eso también significa que el gasto en salario, dentro del total de los recursos, es solamente del 52,7%, es decir, uno de los valores históricos más bajos que hay. O sea que le están quedando recursos para las obras que decía que no podía hacer debido al gasto en personal. Bueno, eso es un dato objetivo, lo que yo acabo de decir. ¿Cómo se gasta el restante 47% en este caso? Y hay que ver a qué se refieren cuando dice, porque acá hay contratos fijos que tiene la comuna, por ejemplo, la higiene urbana, con las empresas, son valores fijos y altos también. Por eso, lo de obras, y después si usted toma los necesarios gastos, por ejemplo, en salud, un tercio de la municipalidad, lo que se gasta en salud. Entonces, hay que ser muy preciso, porque la gente dice, ah, el 47%, la gente por ahí se induce a través de la prensa, o bien el mismo intendente, creo que algo dijo, y obra, la obra, una vez que se rete todo lo demás. Yo lo que digo es que salvamos la cuestión que tiene que ver con los gastos que hacen a la partida personal.